¿Cómo va eso, che? Creo que esté todo bárbaro. Vamos a ver el cover que hice de este tema. Hace poco lo subí y me lo bajó directamente a YouTube, así que acá vamos a ver partes muy cortitas del tema y yo se los voy tocando igual para que se orienten bien en donde estamos. Y lo voy a subir de vuelta con la guitarra un poco más fuerte, a ver si me lo dejan. Es un tema que da para grubear mucho, para practicar bien la mano derecha con los acordes y también vamos a ver unos detalles que metimos acá más melódicos. Vamos a escucharlo. Bueno, el tema empieza en si bemol con la séptima mayor. Este es el voicing que usa. Y repite este patrón rítmico en todos los acordes que va a tocar. Empieza con un silencio. Que a mí me gusta marcarlo como un golpe fantasma. Practiquense ese patrón primero en este acorde. Y después van agregando los distintos acordes a la secuencia. Primero que salga en uno y después vemos todos los demás. Si les interesa esta forma de tocar, justo hoy subí un video a mi Patreon sobre la mano derecha. Bien concentrado en cómo dividir la guitarra y bueno, y con muchos detalles para poder hacer sonar este estilo. La segunda nota es un fa con la séptima mayor y la novena. Y vamos a usar este voicing. Muy lindo. Esto creo que me olvidé de decirlo. Lo que estoy tocando acá es como una mezcla de lo que escucho en las distintas versiones. No es igual que la de Justin Timberlake. Tampoco es igual que la original. De hecho es bastante diferente que la original. Es como mi versión de lo que yo escuché en las distintas versiones. Entonces tenemos Si bemol con la séptima mayor. Ahí viene un Re7 con la novena bemol. Vamos a usar este voicing. Después le sacamos la novena bemol y nos quedamos con este voicing en un Re7. Vamos a ver cómo suena hasta ahí. Otra vez Si bemol con la séptima mayor. Este es el último voicing que hace en la estrofa. Que lo podemos ver como un Si bemol con la novena y con bajo en Do. O también lo podemos ver como un Do 7, 9, 11. Es un acorde compuesto en realidad. Un Si bemol con bajo en Do. Pero también se puede ver como un Do 7, 9, 11. Es muy típico para hacer que un dominante suene como un poco más interesante. En vez de esto. Muy Stevie Wonder. Vamos a ver toda la estrofa. Bueno, esa estrofa la repite. En el pre-stribillo hace un La disminuido. Disminuido. Y un Re7. Un Re7 con la novena bemol. Y mantiene el mismo ritmo, pero yo ahí en el cover lo escondo un poco para que el estribillo vuelva a salir. Entonces lo toco más suavecito eso. Después hace Si bemol, mach 7. La menor 7. Sol menor 7. Y vuelve al Si bemol con bajo en Do. Miren como suena toda esa parte. Miren como suena toda esa parte. Bueno, el estribillo ya lo deben haber sacado. Es más fácil que la estrofa. Arranca con el Si bemol. Después hace el Fa. Y después hace el Re con la séptima y novena bemol. Es como una versión simplificada de la estrofa. Lo último que podemos decir de este arreglo es que en el Fa, cuando se calla la voz, encuentro un hueco para hacer un arrastre. Esto lo pueden hacer donde quieran. Puede ser en el Si bemol, puede ser en el Re. Pero hay que tratar de meterlo en un momento en donde no esté cantando la voz. Para que no moleste. Porque si no se escucha como algo medio como que trastabilla. Entonces yo estoy haciendo... Baby, love never felt so fine. Música con la guitarrita que hace los motivos. Vamos con la segunda guitarra. El tema está en Fa mayor. Esta es la tónica, entonces vamos a usar la quinta posición pentatónica de Fa mayor. Empezamos. Mientras está en el Si bemol, hago un patrón que hace, estoy tocando el Do al Re y el Fa. Fíjense que tanto ese Re como el Fa están dentro del acorde de Si bemol. Por eso suena tan bien. Después hago lo mismo pero en la cuerda de abajo. Cuando la base pasa al Fa, hago el arreglo este que aparece en el tema, porque me pareció muy particular de la canción, lo extraño si no está. Lo que estoy haciendo es el Fa con la séptima mayor pero tocado de a terceras. Empiezo con las dos últimas cuerdas. Miren, ahí justo va el Re con la novena bemol. Entonces salgo de la pentatónica de Fa y empiezo a usar esa novena bemol para marcarla. Hago Re y Mi bemol y el ritmo lo termino acá en el Sol. Cuando vuelve al Si bemol hacemos lo mismo y cerramos la vuelta con ese pequeño arreglito. Después en el puente sigo a la voz. Me pareció que quedaba copado. Y ahí empieza el estribillo. Y ahí viene el estribillo. Y en el cover que hice la guitarra esta deja de hacer base y empieza a hacer como una especie de solo contestándole a la voz, que quedó bastante lindo. Díganme qué les parece. Pero bueno, si les interesa que haga un tutorial o algo sobre eso me lo dejan acá abajo. Bueno, espero que te haya servido. Suscribite si todavía no lo hiciste. Dejame un like. Comenta, compartí el vídeo. Todas estas cosas me ayudan mucho. Y si te interesan las clases y los cursos que estoy dando, chequeate el Patreon. Te dejo los links acá abajo. Abrazo gente. Nos vemos en el próximo vídeo.